Rodolfo Mata, investigador del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, expresó que el arte de escribir poesía sigue viva, el problema radica en que se ha perdido un poco el hábito de la lectura. Indicó que la poesía sigue viva ya que es un género que permite escribir sobre cualquier cosa, sin embargo falta un poco de interés para escribir poesía y leer poesía. La poesía es un producto comercial, dijo el investigador, lo que hace falta es una buena publicidad que atraiga a lectores. El investigador aseguró que la poesía es un espacio de libertad, ya que es posible hacer un poema de cualquier objeto, lo único que hace falta es tener ingenio para escribir. Con imágenes de Ricardo Matus, para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago.